...echarle agua al partido por defenderlo. Así amante y amante se sigue engañando al pueblo. Hoy un padre de su familia aspira a que el interior le quise la perdonada. Debe a sus hijos subiendo, la culpa es de los sistemas y tantos penitenciarios. Que mientras cuatro se llenen las cosas siguen subiendo. Este es el mismito gobierno que si uno se gana un día tiene que completar un día. La carne ha subido tanto que ya va llegando al cielo. Y para hacerles más tanto, la que ya se han perdido. Hoy se la tenemos todos por el mejor dicho antes. Y el gobierno es de los pobres, todo el conocido gobierno. Siendo esta tierra tan rica, donde nosotros lo matemos. Siendo esta tierra tan rica, donde nosotros lo matemos.